El Alcámercules está a solo 350 metros de la espectacular Basílica de la Sagrada Familia, en Barcelona. Ofrece apartamentos modernos con aire acondicionado, wifi gratuita, televisión de pantalla plana vía satélite y terraza privada. Los apartamentos Alcán presentan suelos de parque y su decoración es elegante. Cada uno tiene una cocina con horno, placa eléctrica y cafetera. El personal de recepción puede informarle sobre qué ver y hacer en Barcelona. Hay disponible un servicio de transporte al aeropuerto de Barcelona bajo petición. Los apartamentos están a 15 minutos a pie del centro comercial Glories y de la Torre Agbar. Situada a 250 metros, la estación de Metro Sagrada Familia ofrece conexión con el Paseo de Gracia en solo tres paradas. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.